Aniquila las malezas de tu cultivo. Los herbicidas se utilizan para inhibir o interrumpir el desarrollo de plantas no deseadas, también conocidas como malezas, esto en campos destinados a producción agrícola. Los problemas que representa la maleza en los cultivos es la merma o la reducción en la cosecha, esto al competir por luz, agua y nutrientes dentro de una misma área. En el mercado podemos encontrar formulaciones sólidas y formulaciones líquidas, de acción, de aplicación y de momento. De acción, total o selectivos. Acción total, atacan todo tipo de vegetación, regularmente se usan para el control de malezas, de uso urbano o para terreno sin cultivo, es decir, arrasa con todo tipo de vegetación. Herbicida selectivo, ataca a una determinada especie, por lo tanto se puede aplicar una vez que el cultivo ya esté presente, un ejemplo de ello son los herbicidas para hojas anchas. De aplicación, puede ser residual o foliar. Los herbicidas residuales crean una película de protección en el suelo, garantizando que las malezas que estén emergiendo mueran al tener contacto con el producto, pero no garantiza una protección en las malezas ya emergidas. Su efecto en suelo suele durar semanas o meses, regularmente al mes y medio hay que volver a hacer una aplicación. Herbicidas de contacto. Se caracterizan por destruir tallos y hojas donde el producto llega a tener contacto, pero sin poder dañar a la raíz. Herbicida sistémico. Este herbicida es muy parecido a una herbicida de contacto. La garantía con esta herbicida es que se puede traslocar hasta las raíces. Es absorbido a través del tallo y de las hojas. Herbicidas de momento. Tenemos tres tipos. Presiembra, posemergencia y preemergencia. Presiembra. Se nombra de esta manera a los herbicidas aplicados antes de la siembra sobre terrenos desnudos. Es recomendable cuando se practica siembra directa sobre rastrojo y es indispensable destruir la maleza. Pre-emergente. Se aplica antes de la emergencia de la maleza y no siempre coincide en sincronía con la emergencia del cultivo. Con esta herbicida hay que poner mayor atención en el suelo. Hay que considerar que el terreno tenga humedad. Si hay una sequía prolongada, el producto puede no funcionar. Posemergencia. Suelen ser de acción foliar y se dirigen a combatir a la plántula de maleza. Más o menos desarrolladas que se han logrado escapar de una aplicación pre-siembra o pre-emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!